No, 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 yo te quiero, no te olvidé Ya no te quiero, ya no te quiero, no estabas mil y ya vacas de acero Ya no te adoro, yo no te adoro, vivir contigo y no salir del lodo Yo no sacando tu cabeza con gente que hizo, si hace tanto tiempo que pasó ese entierro Ya dejé un besito, te dirías que no tiene sentido, si yo estaba muerto al estar contigo Si no te quiso, no te lloro, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero, no estabas mil y ya vacas de acero Ya no te adoro, yo no te adoro, vivir contigo y no salir del lodo Ya no te adoro, 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 no te Ya no te quiero, ya no te quiero Estaba en mi línea bastante a cero Ya no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo y no salir del lodo Y dice así, de Pauermia Oye Jorge Arrasena yo no entiendo por qué se sufren por una gente si hay tanto en el mundo Holaco La tipa no te quiso Yiki Era una falsa mano Vamos a hacerle este corillo entonces El que dice así muchachones El amor que tú me dabas Era como una bastanta Lo puse encima de la mesa Y se lo llevó la gata El amor que tú me dabas Era como una bastanta Lo puse encima de la mesa Y se lo llevó la gata Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, que más te amaba Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, que más te amaba No, 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 no No me parece consultada, yo no cojo esta No soy de Gatón, me gusta la a Teresa Y para Mauri y Jessy Y para Mauri y Jessy Y para Mauri y Jessy La nana Los rosarios Cuba Ramiascona Ramiascona